¡Suscríbete al canal! Sin embargo, cuando llegó a la parte de las fotografías, a la parte en donde ya la prensa toma las placas para poderlas hacer públicas a nivel internacional, se quita ese suéter, deja sus pechos al descubierto con una leyenda en pro de su pueblo chileno, en donde hay manifestaciones por la alza del transporte público y donde el pueblo se manifiesta y donde el gobierno obviamente está tratando de que esas manifestaciones terminen. Mon Laferte platicó previo a esto con nosotros y esto fue lo que nos dijo. Es una voz muy importante para tu pueblo, para tu país y sabemos que ese es un responsabilidad también muy grande, ¿no? Sí, pues sí, justo ahora que Chile está viviendo un momento muy difícil, de hecho estaba allá, estaba allá, estaba en las manifestaciones y hoy estoy aquí y es una cosa muy extraña, como los contrastes de la vida, pero estoy contenta por haber recibido este Latin Grammy, por haberle cantado ayer a Juanes, que lo admiro mucho, que lo amo, le canté con todo el corazón, creo que es merecidísimo, merecidísimo su homenaje, así que fue celebrar la música. Bueno, estuviste recientemente en el Auditorio Nacional cantando con Natalia Lafujade y el objetivo era para ayudar a Veracruz. ¿Cómo te sentiste en ese concierto? A mí me encantó que Nati me invitara, estoy súper feliz de ser parte de la reconstrucción del Centro de Son Jarocho en Jaltipan, Veracruz. Entonces, le dije, yo ya quiero ir ya cuando esté ya levantado este edificio que se cayó en el terremoto de hace algunos años atrás y fue un show hermosísimo a Natalia. Natalia es una mujer muy generosa, muy talentosa. También estuve compartiendo con Polite y bueno, todos los músicos y músicas que fueron parte de este gran show, de esta celebración de la música mexicana, que también yo lo voy a decir el resto de mi vida, yo soy chilena, pero yo también yo soy mexicana, tengo 12 años viviendo en la Ciudad de México. Es muy chistoso porque tengo acento chileno, pero siempre digo ahorita, no más, no me jodas y todas esas cosas que no se pueden decir. Ahorita que estás aquí te reencontraste con tu compañero de rojo, Rafa Laneda. ¡Ah, está aquí! Sí, a mí. Y sabemos que eres una gran imitadora de Talía. Ya no me acuerdo, ya tiene muchos años que no invito. Ah, por cierto, esta noche... Es que cuando era más chica era súper buena imitadora. Sí. Tienes ese talento oculto, pero que de repente... Sí, ya se me olvidó. Pero cuando era más chica, tengo que practicarlo. Un día, eso voy a hacer, un día voy a practicar y voy a subir a mis redes de imitaciones. Bueno, muchísimas gracias y que sea una tan buena. Gracias a ustedes. Gracias. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!